Música Señores me llamo Martín Aranda, a lo que precisen soy servidor Hijo de canario nací en un rancho, quincha de jama, barro y terror Fuimos cinco hijos en poca tierra y pa' tanto brazo no había lugar Nos desparramamos como semillas y algunos caímos en la ciudad Anduve rodando por un trabajo, nadie precisaba en mi habilidad De llevar los bueyes cortando melga, ni de mi yeito pa' el de alambrar Por las tardecitas cuando amargueo, a esa hora triste que sangra el sol Me asaltan ganas de armar el bolso y perderme al tranco del obrador Paso las semanas orejeando un franco, los gurises lejos en el solar Y yo aquí galeando entre los andamios de estos camoatices de la ciudad Sé gente vaqueana entre los terrones, deshojando ovejas o echando el pial Pa' que tanto campo vacío y solo, y tanto solo justo aquí en la ciudad Señores me llamo Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor Hijo de canario nací en un rancho, quincha de escama, barro y terrón Señores me llamo Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor Hijo de canario nací en un rancho, quincha de escama, barro y terrón